La pedrera que es una población costera muy antigua del departamento de Rocha y que se encuentra, todos los balneos de Rocha tienen una ubicación particular y una historia particular. En el caso de la pedrera, está ubicada sobre un peñón rocoso que hace una conexión directa entre el campo y el mar. Y esa es una de las particularidades que condiciona este lugar. Por las fantásticas vistas al océano Atlántico y porque está en un entorno verde y a pocos kilómetros de lo que es la parte rural, podríamos decir, la plabradera. Las formaciones rocosas, y si vemos la pedrera, la historia de la pedrera y de ese maravilloso espacio, nos lleva a millones de años. La costa rochense, especialmente, hoy nos referimos a la pedrera, pero tiene una antigüedad muy importante que da determinadas características. La erosión del mar, del ciento, ha hecho esas formas caprichosas que podemos ver en los distintos balnearios. En el caso de la pedrera, esas formaciones y ese pasado geológico, su nombre mismo lo indica. Ese peñón atrajo a muchas familias, a algunas familias, a quienes del siglo XIX. ¿Y cómo eran estas familias? Tenían una particularidad. Eran familias vascas e italianas. Y en la pedrera tuvieron lo que se dice una suerte conexión o reencuentro con paisajes de mar que eran los de sus tierras. Entonces, ellos se asentaron justamente allá por 1895, 1900, y hay una conexión de lo que traían, la imagen que ellos traían de sus tierras, del País Vasco, por ejemplo, y de la costa rocosa italiana, con lo que encontraron ahí. Desde la época de la colonia era conocida la pedrera, pero se le llamaba Punta Rubia por las arenas. Este, tiene como toda la costa rocense, naufragios y leyendas. Pero también tiene esta particularidad que desde 1898, 1910, es que se van a ubicar las familias. Y es uno de los primeros lugares donde se van a ir construyendo casas. En la costa, en la Rambla, hacia 1910, se va a ir estableciendo con familias pioneras que disfrutaban, no solo del verano, sino que disfrutaban y que vivían en las cercanías y que allí tenían su casa principal, podríamos decir. La naturaleza siempre jugó un papel fundamental, tanto sea a nivel de paisaje como a nivel también de lo que era, por ejemplo, el tema de la pesca, lo que era la alimentación. Todos estos balnearios que venimos viendo tienen una fuerte impronta de la conexión con el mar, la conexión en el sentido poético, en el sentido real, pero en el sentido también de tomo lo del mar lo que necesite, tomo el alimento del mar. Por eso, la pesca es tan importante y muchos de estos balnearios, los pescadores, fueron parte fundamental de los primeros habitantes. Dentro de lo que podemos ver del inicio de la pedera, hoy se preserva lo que se llama la casa de piedra, en la parte izquierda de la rambla, con una puerta de madera muy rústica, que es lo más antiguo que queda de esa primera etapa del balneario. La formación también de ser como un balcón sobre el mar, hizo difícil que se fuera urbanizando y que se fuera extendiendo. Entonces, si nosotros observamos en el mapa, no tenemos una división, no tenemos una urbanización como en otros balnearios tan clara. Para mediados del siglo XX, ya el boom turístico, podemos decir, ya el despertar hotelero del Este estaba llegando en 1950 a su primer hotel, y ya para 1960 se estableció la corriente eléctrica y el agua corriente. Esos fueron cambios muy importantes y continuaron los cambios con la oferta inmobiliaria que crece en los años 80. A partir de los años 80 y hasta la actualidad, el crecimiento de la pedrera ha ido en ascenso. Dentro de ese crecimiento de pasar de balneario pequeño a gran balneario que en algunos momentos se llega a sobrepoblar y eso se llega a establecer un debate entre los internos, por ejemplo, con el tema del carnaval, que es una de sus fiestas principales, no la única. Porque es importante destacar que la pedrera tiene varios eventos a lo largo del año, y bien la discusión sobre el carnaval, que ya cuenta con dos décadas, es la que sobresale, pero también tiene eventos como las oleras de San Juan, por ejemplo, el avistamiento de ballenas de marzo a octubre. O sea, tiene una agenda importante. Pero bueno, el carnaval de alguna forma en febrero, ¿cómo se ha festejado? Desde un festejo casi barrial, muy local, como era en los años 70 hasta el 90, trascendió la pedrera, trascendió Rocha, que llega hasta la región, principalmente porque dos de sus organizadores e impulsores son argentinos, como es Cordera, líder de la Bersuit, y Maite, la caricaturista y dibujante. Entonces, la pedrera ya ha tomado otro nivel dentro de la región y es referencia por ese carnaval. Pero lo cierto es que le ha dado, en lo que es el siglo XX, ese carnaval, una importancia internacional, un destaque internacional, que hasta 1990 era un balneario exclusivo para los uruguayos, los brasileños y los argentinos más cercanos. Pero hay otra cosa que es interesante destacar, más allá de su cartelera, de actividades, y que tiene una particularidad a la que se puede acceder muy cerquita de la pedrera. Es un vestigio de muchísima antigüedad que está siendo estudiado. La pedrera está en el kilómetro 226 de la ruta interbalnearia. Pero, si nosotros, por la ruta 10, por la interbalnearia, vamos hacia el 230, encontramos, a poca distancia de la pedrera, lo que son las carcabas. Y las carcabas de puta rubia son esos atractivos que están en la zona de la pedrera que nos permite comprender, junto con lo que es ese piñón rocoso de la pedrera, comprender el pasado geológico de la zona. Y ese pasado geológico, llamado por los vecinos del Valle de la Luna, son erosiones naturales que se dieron por un largo proceso de congelamiento a lo largo de millones de años, y que nos muestran cómo nuestra costa, en nuestra costa podemos ver restos de cómo era la Tierra hace 140.000 años. Entonces, es un atractivo que, si bien tenemos muy cerca de la pedrera, muchas veces hay otros, sus calendarios, su carnaval, pero en la pedrera tenemos otra riqueza, que es ese pasado geológico muy interesante que podemos apreciarlo. Lo que son las carcabas, es un paisaje que tiene mucha variedad, variedad en el cual podemos apreciar que todavía se albergan fósiles, se han encontrado vértebras de Guitodonte, por ejemplo, y es un lugar donde podemos ver qué es lo que hace millones de años la erosión del mar en la Tierra. Entonces, es un lugar muy interesante, combinable con cualquier día de plaza, que nos permite conocer otra historia de la costa rochense, una historia que nos habla de millones de años, de cómo era, qué era lo que había, y en especial conocer un poco más de ese pasado indígena, porque también se encuentran restos, lo que es el departamento de Rocha fue una zona de tránsito muy importante para los primeros pobladores, pero también ir más atrás todavía y encontrar huellas de diferentes animales que conformaban nuestra fauna autóctona. Entonces, es interesante mezclar este paseo geológico con este balneario que ofrece todos los servicios, todas las historias, las leyendas, un barco encallado, por ejemplo, que se puede ver en la playa del barco, un barco que tiene algunos, que encalló hace unos poco más de cuatro décadas, pero que bueno, que ha sido desmantelado, que se mantiene, y es una de las postales permanentes de la pedera, el Catay 8, y a su vez está muy cerca de poder recorrer estos otros lugares que nos sacan de lo que vamos a ver un balneario. En el balneario vamos a ver el mar, el sol, la arena, bueno, pero en la arena y en las rocas hay también una historia muy interesante que está bueno conocerla para entender la antigüedad que tiene nuestro país, la antigüedad que tiene nuestra tierra, literalmente nuestra tierra, y también conocer algo más de cómo funcionan los balnearios. Por eso la canción que seleccioné para hoy es la canción del camaronero de una forma, como forma de representar todo lo que es el mundo de la pesca en este departamento de Rocha, que bueno, ya dejamos y seguimos hacia el oeste, pero en el departamento de Maldonado. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos el próximo sábado, así que los dejamos con la canción del Caramador O'Horero de Florencia Núñez, del nuevo disco Porque Todas las Quiero Cantar. La trampa de la laguna Cerró su boca de arena Llora el baliza su pena En lo arrastrar de la luna Al ver su plata serena Y en sus bordes arenoso Arde un mundo de faroles Como noctambulos soles Que palpitan temblorosos Desdibujando a reboles Y en tu instinto peregrino Camarón Tú ya no puedes Escapar a tu destino Marca el desove tu sino En un calvario de redes Canción del camaronero Que lucha con tanto afán Va y vende redes que van Transmutando los luceros En tibios trozos de pan Mate, faroles, botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapunto de estrellas Brillando en el corazón Y cuando el frío Asemella En tus carnes pescador Buscas algo de calor Guardado en una botella Para renovar tu ardor Tantas noches de trabajo Compensarán tus fatigas Cuando al agua tú le digas Tu bendición porque trajo A tus redes sus espigas Le canto camaronero A tu perfil de agua y duna Sabes vestirte de luna Y con clavel de lucero Te miras en la laguna Canción del camaronero Que lucha con tanto afán Va y vende redes que van Transmutando los luceros En tibios trozos de pan Mate, faroles, botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión Y a veces una reunión Con contrapunto de estrellas Brillando en el corazón Mate, faroles, botellas Bote, parrilla y fogón Y a veces una reunión Con contrapunto de estrellas Brillando en el corazón ¡Bote, parrilla y fogón! ¡Bote, parrilla y fogón! ¡Bote, parrilla y fogón!